Bueno, dos historias que están unidas de alguna manera por el dolor. La de Justina, que tiene 12 años y sigue esperando un corazón, tiene una cardiopatía congénita. Y la de Abril, también 12 años, falleció ayer en un tremendo hecho en La Plata. ¿Por qué están unidas? Porque se consideró, se pensó la posibilidad de que ese corazón de Abril pueda seguir latiendo en Justina. Pero los estudios dijeron finalmente que no es posible. Vale, Justina sigue esperando el corazón y este es el informe. Hablamos con su papá. La pensión de los papás, muy valiente de donar los órganos de su hija en un momento tremendo como el que están pasando. Y de pedir que sea para Justina, es algo que por cuestiones de protocolo, del proceso en sí, uno puede donar órganos, pero uno puede determinar para quiénes van a ser esos órganos. Eso por un lado. Por otro lado, la confusión surge porque hay mucha expectativa con respecto a todo lo que ha sido y lo que es la campaña Multiplicate por Siete. Y bueno, hay mucha gente que está esperando esa buena noticia de que aparezca el órgano de Justina, el corazón. Y alguien trascendió la noticia de que los padres pedían que el corazón sea para Justina. Y bueno, por falta de información, de desconocimiento de cómo son los procesos, que yo los conozco ahora porque lamentablemente tengo a mi hija en este proceso, pero antes no los conocía. Es un acto de amor hermoso y maravilloso el de los papás de Abril. Pero bueno, así es el protocolo, que es un protocolo justo, porque hay gente que por ahí puede estar un poquito peor que Justina, o una cuestión de compatibilidad.